...vivido en el debut del Deportivo Colón, en este torneo federal, tenemos a uno de los referentes que tiene el equipo del Deportivo Colón, estamos hablando de Alexis Oliveira, gran delantero con gran trayectoria en el fútbol argentino en Primera División. Ale, buenos días Agustín y Fede, te saludan. Hola, buenos días, buenos días a ustedes y buenos días a toda la audiencia. Bueno, sí, un poco, quedamos un poco dolidos por la derrota, pero bueno, esto es fútbol, se gana, se empata, se pierde, hay que levantar la cabeza y meterle para adelante, ¿no es cierto? Alexis, Fede, te saluda, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Joder, ¿cómo estás? Bien, bueno, ayer tuve la oportunidad de estar en la cancha, vi el partido, te pregunto, no confirmo, digo, vi un equipo tácticamente desordenado a la hora de defenderse, pero en ataque, digo, tanto el aguante que has hecho a la hora de aguantar la pelota vos, como la velocidad de Johnny Toranzo, terminaron siendo armas fundamentales, ¿no? No sé si vos lo viste así, yo creo que defensivamente el equipo pagó caro los errores. Bueno, sí, lamentablemente pagamos caro los errores que hemos tenido, tanto defensivamente, pero en todas las líneas, creo que uno es responsable también a la hora de hacer un balance, creo que hemos sido responsables de la derrota, ¿no es cierto? Sí, quizás uno se ponga a analizar fino y en la pelota parada tuvimos algunas concentraciones, hay que ser autocrítico, pero siempre he sido de manifestar realmente las cosas que uno ve adentro de la cancha y tratar de revertirlas lo antes posible. Así también como hablarlo con los chicos que por ahí tienen buena experiencia y que se van a nutrir con eso, ¿no es cierto? Creo que nos faltó por ahí quizás estar un poquito más atento en la pelota parada. Nosotros que estábamos arriba vimos por ahí que en los centros terminaron cabeceando casi solo, está bien también que el rival hace las uvas para poder desmarcarse, las cortinas. Yo creo que en uno de los goles hicieron una muy buena cortina y entró uno de los jugadores solo, pero sí, hay cosas para corregir, para seguir mejorando, es decir, ha pasado ahora en el comienzo como para revertir y empezar a afianzar lo que nosotros queremos, que es tratar de que sea un equipo sólido en defensa, que juegue bien, porque creo que en el transcurso del partido lo hemos hecho, tuvimos muy buenos momentos de buen fútbol, y como vos decís, por ahí quizás con la velocidad de Don y con la velocidad de Lucio poder desequilibrar de esa manera, por eso también vino el gol. Creo que hay muy buenas cosas y para, como te digo, para seguir mejorando y seguir trabajando sobre los errores. Bien, un tema a tener en cuenta y que creo que no es un dato menor, nosotros hemos podido ver la estadística del Atlético Carlos Paz, por lo menos en lo más reciente que es la Liga Cordobesa, y el 90% de los puntos los hizo de local, y la gran mayoría de la gente dice, bueno, que ellos ya le han agarrado la mano a la cancha, porque le comentamos a la gente que tiene césped sintético, la cancha del Atlético Carlos Paz. ¿Crees, Alexis, que eso también le juega una mala pasada a la hora del control de pelota, a la hora de moverse una cancha un tanto angosta, no? Sí, sí, si bien vos haces referencia a eso, los mismos jugadores locales le estaban diciendo que es muy difícil jugar en esa cancha, porque así como la ves que tiene el césped sintético, muy despareja, a la hora de picar la pelota no se deslizaba, como a veces habitualmente vas a una cancha de fútbol 5 y el césped sintético y rueda bien la pelota, es como que tenía muchas imperfecciones, pero bueno, es como todo, también el calor más el césped sintético es como que a veces molesta un poco, no es lo mismo que el césped natural, pero sí, costó, creo que los primeros minutos nos costó, nos costó agarrar la mano porque hicimos la entrada en calor y tratamos de que, como dijo el profe, por ahí no hacer tanta referencia al toque de pelota, sino entrar y directamente tratar de adaptarse lo más rápido posible, porque si no entra uno en una desconfianza entre uno y el compañero, si da bien la pelota, si no da bien la pelota, si te pica más, te pica menos, y creo que por momentos hasta ellos mismos estaban disconformes, nos regalábamos bastante porque no tenía mucho caucho la cancha, pero bueno, eso hay que irlo solucionando a través del mismo partido, uno trata de ir viendo a ver cómo puedo hacer, por ahí quizás frenabas una milésima segunda antes porque sabías que si no te pasabas de largo, pero bueno, creo que amén de todo eso hubieron, digamos, el resultado final fue por consecuencia de errores de nosotros, yo creo que si nosotros no cometíamos los errores que cometimos, podríamos haber hecho un excelente partido, de hecho habíamos empezado muy bien y fuimos decadendo en los momentos en que ellos empezaron a jugar un poquito también. Por último, más allá de que es zona de cuatro, obviamente hay que pensar de local hacer la diferencia, uno intenta siempre ganar todos los partidos, pero de local el Deportivo Colón se hace fuerte, algo que destaque, algo que te deja tranquilo del equipo y algo que te preocupa luego del debut, Alexis. No, lo que me deja tranquilo y realmente lo he vivido en los entrenamientos y uno lo puede notar por la experiencia que tiene es que hay muy buenos jugadores, la verdad que hay muy buenos jugadores, en las prácticas se nota, hay muy buen grupo, que eso se nota, se palpa cuando uno entrena en el diario y yo creo que eso a nosotros nos va a dar un resultado final muy bueno, si Dios quiere y las cosas salen como uno las viene pensando, vamos a tener resultados muy buenos. Obviamente no hay que dormirse en la hora, como siempre uno dice, no hay que quedarse solamente con lo que es, sino seguir buscando y mejorando. Y bueno, los errores, como siempre sucede, siempre hay cosas para mejorar, hasta cuando uno gana, creo que siempre le quedan cosas para mejorar, entonces creo que lo más importante, más allá de la derrota, hay que ser autocrítico, hay que dar vuelta de página una vez que esto ya sucedió, ahora tenemos que pensar en el fin de semana que viene, pensando que tenemos una revancha y que podemos mejorar todo lo que sucede este fin de semana. Alexis, muchísimas gracias por el contacto, ojalá y toda la gente de Colonia Carroya está deseando que el Deportivo Colón, uno de los dos representantes en el Federal C, le vaya bien y llegue a lograr el ascenso que tanto viene buscando. Muchísimas gracias por el contacto, todo es la suerte del mundo para el próximo domingo, que seguramente nuestro medio también va a estar en la cancha. Bueno, muchísimas gracias y un saludo a ustedes y a toda la audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Patito, ahí va. Gracias.